¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, me dijo, relativamente segura Y me encuentro aquí una señora, una cama Reventada Pues no me... Otra más Pues lo de seguro No sé Las flores de Perséfone Le prometí a Eida que conseguiría su investigación Y lo he hecho Le prometí a Obri que lo sacaría Y lo he hecho Y digo yo que he sacado de todo este trabajo Una costilla rota y una conmoción cerebral Al menos le prometí a Obri que lo mataría A ver cómo va Cumples tus promesas, chica Mujer de palabra Me encanta la gente de palabra ¿Coleccionable? Esbozo de proyecto en desarrollo Dispositivo de aumento pulmonar Para incrementar la resistencia humana Wow Increíble Bueno, por aquí no podemos ir Yo me lo esperaba Yo lo de Obri me lo esperaba Te lo juro Había ocasiones en las que pues el tío me hacía gracia Y joder Nos salvó un montón de veces la vida Pero El tío a veces te... A veces te hablo Eso es el quirófano No puedo hablar El tío a veces te hablaba Y te decía cosas Y unos tonos Y unas Unas indirectas, tío Que te hacía sospechar un montón Y cuando se ponía a hablar con el cadáver Y decía Este tío está fumado Este tío está grillado Va a haber un plot twist ahí Bastante interesante Se ha ido Cuño Voy a tirar al espejo A ver si eso también va a cambiar Te digo, igual cambia en el pasado De alguna forma O esa no era la verdadera Ada Era una segunda O algo así Ya verás Va a haber una movida al final Mira, mira, mira Espera Esa soy Yo Igual sí O una segunda Rose Tío Que por lo visto parece Corregionable Esbozo de proyecto en desarrollo Fertilizante especializado Para crear plantas gigantes Joder Me gusta la música Otro mensaje Mensaje del tubo neumático Pasado, presente y futuro Todo forma parte del mismo tejido Solo hay que volver a coserlo A ver si esto va a ser un poquito Como el final 8 En plan de compresión del tiempo Todas las Todas las Todos los espacios temporales juntos Vaya movida Sabes que se juntan Presente, pasado y futuro No puedo entrar ahí Una buena movida Una buena fumada Cuando son Tío, cuando son Los argumentos son reos temporales Te lo juro que me explota la cabeza Pero son los más interesantes En el río Solo que si seguía Con mi investigación Podría cambiar el mundo Y estoy hoy teniendo Solo que no Como yo había imaginado O al menos todavía no ¿Dónde estamos? ¿Invernadero o algo así? Main garden Jardín principal Qué bonito Tío, es enorme Este barco O sea, me 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 abruma Lo grande que es Quiero explicártelo todo En este mismo momento Para que veas Que no hay nada que tener Como buena hermana Yo siempre has intentado Saber Pero Esto tenía que pasar ¿Se está comunicando conmigo De alguna forma? ¿O es la La otra Rose La que está escuchando esto Por lo cual Tú también lo escuchas No sé Sé que todo esto No tiene ningún sentido Pero también sé Que mantendrás tu promesa Te quiero Tu hermana Volveré a buscarte Esto va a funcionar Aida Te lo prometo Tienes razón Nada de esto Tiene sentido En este momento ¿Qué eran esos destellos? Pasado, presente O futuro ¿Y cuándo te he traído aquí? Tantas preguntas Aún así Cumpliré mi promesa Recuperaré tu investigación Esperemos que tengan Las respuestas A ver Lo que se me ocurre Es que hay una segunda Rose La que ha venido del futuro Intentando resolver Por otro lado La situación ¿Sabes? Rose ¿Qué tal tus heridas? Me temo que no sé mucho de medicina Pero hice lo posible Para... Estoy bien Si esto es otro triste intento Para evitar que recupere La investigación La investigación de Aida Cambia de estrategia Al contrario De hecho contaba con tu ayuda Al igual que Aida ¿Cómo que Aida cuenta conmigo? Aida ya no está Aida ha muerto Pero no se ha marchado Su investigación Sobre las múltiples dimensiones temporales Y su exposición a la fisura Han... Cambiado las cosas Irreversiblemente Ha activado una cascada de eventos Que hasta yo estoy intentando comprender Por completo Pero su investigación Es la clave para todo Como ella misma dijo Ayúdame a recuperar esos cuadernos Lo haré Nos coordinaremos Para encontrar la mejor manera De lidiar con Obri Cuando llegues a la torre Aquí Tesla Cierro Aquí Tesla Cierro ¿Por qué dices eso? Aquí Tesla Cierro ¿What? ¿Qué hay aquí? ¿Esto es agua? Son plantas Pero están como... ¿Veis que están como flotando? Que es que... Que raro Aquí Tesla Cierro Creo que tengo que hacer Encuentro camino Para alcanzar la torre Tesla Ah, Tesla en la torre Perdón Estoy mirando por si hay coleccionables Por aquí tiene que haber alguno Seguro 100% En alguna parte ¿Vale? Eh ¿Esto? No Generador auxiliar Aquí nada Aquí nada ¿No hay nada? ¿En serio? ¿No hay ningún coleccionable aquí? Qué raro, tío Me extraña tanto Detrás de la pizarra Nada Me extraña tanto Que no haya un generador Hay unas escaleras Ya que había otras Esboza proyecto Un desarrollo Implantes mecánicos Para reemplazar Tejido muscular Humano Ah, por aquí no puedo ir Es decir Me extraña mucho Que no haya un coleccionable aquí Con lo complicado Que es el sitio Poner un coleccionable aquí Habría sido Ok Ya no puedo seguir subiendo Vale Ni por ahí tampoco Tengo que activar eso Uy, ¿otro más? Sí Proyecto para crear resonancias Con las sinapsis cerebrales Para mejorar la claridad De pensamiento La virgen, macho Más cosas, por favor Me falta un solo coleccionable Me gustaría conseguirlo La verdad ¿Qué pretendían hacer aquí? ¿Obtener electricidad De las plantas? Se puede hacer eso, ¿no? Es que terían falta Igual terían falta Millones de plantas O algo A través de los laborios Para llegar a la estación de tren A ver El generador de abajo Está mañado Para mantener las puertas De emergencia abiertas Por un breve tiempo Tira de la palanca Y corre Rompe la cuarentena Romper la cuarentena Por fin alguien Con sentido común Bueno, la palanca ¿Dónde está? Se supone que es esto, ¿no? La palanca O es la de allí No hay Como una especie De proceso Para cargar Baterías Con patatas O algo así Me suena, tío Nunca lo he hecho Yo ¿Ey? ¿Este lo cogí? Sí Ya no me da tiempo ¿No? Para haberme parado ¿Dónde está la puerta? No entiendo Ah, así que el generador Solo aguanta encendido Un tiempo limitado Vale Pues habrá que darse prisa ¿Está abajo la puerta? ¿O es esa de izquierda? Ah, tengo que activar esto Hasta luego Ay, aquí va a haber anomalías Joder, qué susto ¿Usted da miedo Entrar aquí Cuando ves la niebla azul? Joder, yo no entraría Ni de coña Que la niebla azul Está en los bichos, eh Ahí no puedo entrar Por si hay algo ahí No puedo No puedo Bien Veamos si puedo Encontrar esa estación De tren Para que me lleve A la torre El último Logro desbloqueado Questionable ideas Proyecto para incrementar La producción láctea Del ganado Ideas cuestionables Vale, perfecto Ya conseguí todo Voy directo al final Ojo Porque no hay anomalías Temporales aquí Si esto está plagado De niebla azul De... ¿Cómo se llamaba? Exo Se llamaba Exo ¿No? ¿No? Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? No puedo activar esto ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que se me escapa Ah, mira Allá arriba ¿No? ¿Esto será también temporal? ¿Como la otra? ¿Tengo que correr? Sí Va a ser igual ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿What? Joder, me ha atravesado la mano Tú Au Qué feo, ¿no? Morir así Que te coman la puta cara, tío Yo creo que lo del estómago No lo sientes Pero el que te vayan arrancando la cara Mordiscos Es igual duele un poco ¿Por qué me ha pillado? Pregunto ¿Cómo o por qué ese tío me ha pillado? Porque he hecho lo que tengo que hacer A menos que Vaya por aquí Ah, vale Si voy por el otro lado Si voy por la izquierda Me pilla Si voy por la derecha, ¿no? Qué cosas El juego lo quiso así Venga, huyen Ya casi estamos La estación debería estar justo delante The course of empire Garden lapse No, garder No, garden Garden lapse Coge un vagón hacia la torre Tesla No va a ser tan fácil, ¿verdad? Esto va a acabar de manera trágica Parece que algunos lograron salir Bien hecho Gente del pasado Bueno No cante victoria ¿Y el tren? Ah, escucha Nota sobreviviente Tira a la palanca para llamar al vagón Evacuad Ahí viene Así Tan fácil Tan rápido No vamos a escapar Wonderclive Así de fácil No me voy a perseguir ningún bicho No se va a estrellar No se va a prender en fuego Nada Un poquito de paz Por fin Pues vámonos Supongo que aquí termina el capítulo 8 Sí, capítulo 8 The flowers of Persephone Logro desbloqueado Perfecto Dejen que el destino diga la verdad Y evalúe a cada uno de acuerdo a sus trabajos y a sus logros El presente es de ellos Pero el futuro por el cual trabajé tanto Es mío Tío, pues estamos ya en la recta final Puede que este sea el capítulo final, ¿eh? Puede que este sea el final ya, gente Capítulo 9 Y creo que el 10 es el último Por lo que estuve mirando dentro de los logros Capítulo 9 El camino de Ares Aquí hay más conexiones Te diré una cosa Echo de menos la compañía de Aubrey O sea, por el... Por el comunicador O sea, no Aubrey, quiero decir ¿Ya has llegado? Sí Me estoy acercando a la torre ahora mismo ¿Qué demonios está pasando? Dios Aubrey está canalizando la energía de todo el Helios En un fútil esfuerzo por cerrar la fisura Pero lo está empeorando La energía exótica se está filtrando por todas partes Tenemos que llegar hasta allí Antes de que sea demasiado tarde Toma la entrada de la base hacia la torre Y sigue hasta que encuentres un ascensor de servicio grande Úsalo para llegar a la parte superior de la torre Y detener a Aubrey Es un plan tan bueno como cualquier otro ¿Y tú qué haces mientras tanto, Tesla? Luego mantén controlado a Aubrey Mientras uso la investigación de tu hermana Para cerrar la fisura correctamente Pero no tenemos mucho tiempo Date prisa, por favor Esa debe de ser la torre de Tesla Vale, paso a los coleccionables Quiero ir directo a la historia, gente A ver si me pongo a dar vueltas ¿Qué pasa aquí? Esa es la torre Tío A ver si me tropiezo con cosas Pues eso, que echo de menos la compañía, ¿no? Porque el tío te iba hablando Y te iban hablando O sea, estabas hablando todo el rato En el juego y tal Eso molaba, macho Pero ahora me siento solo Plano generador Tesla Un plano que detalla las mejoras En el viejo generador Tesla Dije que no iba a buscar los coleccionables Pero en cuanto veo uno Me pierde la cabeza Joder Bueno, si lo encuentro el camino lo pillo Si no, tío, paso Que luego te tiras aquí en media hora ¡Ey! Coño, que susto Me cago en la puta Hace tiempo que no hay sustos en el juego, ¿no? Al principio hubo un montón de sustos ¿Quién anda ahí? ¿Nícola eres tú? Seas quien seas Márchate Estoy ocupado Obri Parece que necesitas ayuda por ahí arriba Con esas ecuaciones ¿Todavía sigues viva? Mira, estás demostrando ser más difícil de matar que tu hermana No eres ni una décima parte de científico de lo que fue Aida Toma No te preocupes, Rosie No necesito ser igual que tu hermana Para recuperar el puesto que me robó Todo lo que necesito es más tiempo Y menos interrupciones de los familiares De los muertos Otro Un plano que detalla las funcionalidades de la torre Tesla En el Helios Es el segundo, ¿no? Sí Tesla Tower Elevator Cállate Ha sido todo mi... ¿Por dónde debo ir o no debo ir? Me están dando unas ganas de jugar al Outlast Que es una locura, ¿eh? Porque yo nunca lo jugué Nunca jugué al Outlast O sea, yo me lo pasé Viendo la serie de Necro Me lo pasé Viendo jugar a Necro, tío El normal y el DLC Y recuerdo muchas cosas No todas, evidentemente Porque fue hace cuánto? Tres años o cuatro Que lo subió Necro a su canal Pero me dan ganas de jugarlo Porque este juego me recuerda mucho a Outlast Y me recuerda muchísimo a Bioshock Lo dije al principio, me parece Que es una mezcla perfecta entre Bioshock y Outlast Bueno, el camino está siendo muy fácil Y eso me preocupa Se me ha puesto la piel de gallina ¿Lo habéis visto? Buah, se me ha quedado el cuerpo helado, tío ¿Ves? Eso Eso que han hecho Si es un buen golpe de miedo Eso sí Y no un Jumpscare Que un Jumpscare Es una técnica Súper cutre De asustar al jugador Un plano que detalla la ampliación De la torre Tesla en el Helios Me pasa mucho en juegos de terror Y en juegos de... En películas de terror, ¿vale? Que abusan muchísimo de las... ¿Sabes? Y te asustan así con un sonido muy fuerte Y aparece algo muy rápido en escena Y tú, claro, te sobresaltas Pero no te asustas O sea, no es un susto Es un sobresalto Pero, claro Esto que acaban de hacer De bajar las escaleras Y aparecer la anomalía Me ha dejado el cuerpo helado Eso Es una buena... Una buena... Un buen desarrollo Eso es una buena... Eh... Una buena manera De poner en tensión Al jugador Es mi opinión Habrá gente a la que le encante Que los sobresalten Pero... A mí que me den microinfartos No creas tú que me gusta mucho Yo cuando veo una película de terror O juego un juego de terror Lo que más odio Y por consiguiente Lo que mejor me parece Es la sensación de incomodidad O sea, sentirme incómodo Mientras lo juego Sentirme a disgusto Estar que no quiero seguir ¿Sabes? Pero bueno, mi opinión Un plano que detalla Las funcionalidades internas De la torre Tesla En el Helios Que tampoco voy a decirle A los desarrolladores Cómo desarrollar sus juegos ¿Por qué son tan lentos, tío? ¿No puedes seguirme Porque no hay más niebla? ¡Basta de juegos! ¡Cállate! Ampliación de la estación de ferrocarril De la torre Tesla Me ha faltado uno nada más ¡Qué rápido! Vale, listo Ambitious plans Logro desbloqueado Un plano que detalla La ampliación de la estación de ferrocarril De la torre Tesla Mira, Rose Admiro tu determinación De veras que sí Pero ahora mismo Necesito concentrarme En evitar una catástrofe Obri Él sabe lo que has hecho Tesla lo sabe Claro, buen intento Estoy cerrando la fesura Y salvando a Helios Nicolás solo sabrá Lo que yo le cuente Así un poco la sabe esto, eh De esta no puede salir con mentiras Está de camino, Obri Lo sabe Oh, por favor Ya no te queda ninguna carta Más por jugar, Rosie Qué patético Me desharé de ti Igual que me desharía de Benny Si tuviese que hacerlo Toma todas tus amenazas vacías Y... Oh, señor Me alegro de que esté aquí Creo que debe de haber algo erróneo En... Nicolás Señor ¿Qué pasa? Rose ¿Serías tan amable De tomar el ascensor Hasta la parte superior De la torre? En breve Necesitaré tu ayuda ¿Se lo ha marcado el Tesla? Vale, aquí saca el capítulo, creo Tiene toda la pinta, sí Capítulo 9 The Path of Ares 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 Ada Archer La hermana menor de Rose Archer Y una variante física teórica Su investigación a bordo del Helios Ha validado la teoría De un solo electrón Abriendo la puerta De energía No sé qué Capítulo 10 La caída De Icaro A ver Tesla sigue sin darme confianza ¿Eh? Ya os lo digo Que puede que Que el Obri Sea un puto loco Pero el Tesla Tampoco me crea Mucha confianza Obri Tenemos Asuntos pendientes Ayúdate A recuperar el control De la fisura De la torre Aquí hay 5 coleccionables Uh No te personales Tesla Repara la paradoja Fix the paradox Vale Coleccionable conseguido Buah ¿Qué pasa? No puedo saltar por aquí Ah, coño Otra vez Estoy aquí ¿Qué tengo que hacer? Tienes que restablecer La oscilación magnética No importa Ah, está ahí Haz que todas las luces Se iluminen en rojo Antes de accionar El interruptor De energía auxiliar Vale Rose Te necesito aquí abajo Ya Como bajo Pelotudo Vamos Hija De vida Ah, aquí ¿De dónde ha salido Este pavo? Ay, no 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 Muere Obligame Esi sobri ¿No? Es la hora La hora De romper El círculo La chachara trivial Me aburre Acabemos con esto ¿Se lo marca el Tesla o qué? ¿Uno pa' uno? ¿Qué? Acción al interruptor Rose Acción al interruptor Ya ¿Qué interruptor? La mano hueca La mano hueca Tienes que irte Tienes que irte Ahora No quiero He cambiado un poquito Espera ¿He tomado una decisión? Y no me doy cuenta Porque cuando él decía Tienes que irte Tienes que irte El ascensor Y cuando yo he bajado Ha cambiado como la línea De diálogo ¿No? O sea Podía haberme ido ¿Qué mesa Tesla? Cabrón Híjate vida Loco Hey Darcher Que sí Que es muy bonito Espabila No, no, no Quería volver A ver si podía hablar con él De alguna forma Y ayudarle No sé Hostias Coño Lo que me faltaba ya Rose ¿Estás bien? Levántate Rose Tienes que correr La torre va a desplomarse Date prisa ¿Y tú qué? ¿Todavía estás ahí arriba? No te preocupes por mí Vete ya Rose Vete Sigue corriendo Hacia adelante ¿Inquierda? Supongo ¿No? Me pillan Me pillan O no No sé Joder Me agobio tío ¿Para qué habré descubierto Que se puede mirar atrás Con el click derecho? ¿Para qué? ¿Para qué? No Esos cristales Accede a los aposentos Privados de Tesla Pero tienen forma humana Tienen forma humana Tío Habrá algo aquí Podrían haber puesto un coleccionable aquí Yo lo habría hecho McCarthy versus O'Connor Tienen nombres irlandeses ¿Está vivo todavía? Podría haber subido por ahí Encuentra y hace girar el globo Terrac ¿Puede haber utilizado el ascensor? Es que me dejaba accionar Lo del ascensor Pero como vi otro camino Ajá La fisura es el camino Es el segundo coleccionable ¿Cómo lo sé? ¿Es que no me he perdido ninguno todavía? Tengo que tener cuidado ahí Ya aprovecho y los busco todos Ajá ¿Viajar en el tiempo? Este es Tesla Estoy metiendo en un lío ¿No? ¿Por aquí? ¡Ahí me muero! Ah, pues no Uh, este se ha bajado, eh No Vale, pues es este ¿Alguno del otro lado? ¿Este? No, le he cagado Este No puedo pasar Este Vale Ahora capaz que sea este Y ahora el último ¿Y esto cortará la electricidad? Toma ya Mira marcadita Vale, esto había que hacerlo por narices, ¿no? ¿No hay más coleccionables aquí? Va, esto había que hacerlo por narices Para poder subir Seguramente ¿Esto qué es? Por ahí no puedo Qué bonito este videojuego, coño A ver, ¿dónde está ese globo? ¡Uh! Vea la biblioteca guapa ¿El globo terráqueo es ese de allí? Espérate, que por aquí tiene que estar el coleccionable que nos falta Por aquí tiene que estar alguno Me faltan dos ¿Por dónde vine? Por ahí, ¿no? ¿Por ahí puedo subir? No ¿En serio? ¿Ningún coleccionable? ¿Es este? Mi querida hermana Te dejé de repente y sin avisarte Por eso y por lo que está por venir Me disculpo ¿Sabías que todo esto sucedería? Coge la cápsula de escape Para huir del Helios Ese es mi billete para salir de aquí Ya, bueno, pero ¡Eureka! Era el último Buah, me he dejado uno, tío Bueno Me he dejado uno, tío No lo vi por ninguna parte el que me quedaba Estaba en la habitación anterior Seguro En la habitación anterior, seguro Vale ¿Cómo enciendo esta cosa? No sé, tío Tú toca Prueba Toma Dí que sí A hostias Pero bueno Lo tenían todo pensado ya Y todo creado Y todo Perfecto, tío Tesla este era un puto genio Del mal Voy a caer al agua, ¿no? Logro desbloqueado The Fall of Icarus Pues ya está Quedará el epílogo ya Señorita Archer Señorita Archer ¿Estás segura la investigación? ¿Pero cómo? No importa Sí La tengo aquí mismo ¿Por qué? La investigación Ahora lo comprendo Es la clave para todo Podemos traerla de vuelta Podemos traer a Eida de vuelta ¿Qué? Logro desbloqueado Keeper of Promises El símbolo de la trinqueta esa Eh... Demasiadas preguntas Fin ¿Habrá segunda parte? Posiblemente ¿Cómo sigue vivo Tesla? Es la primera pregunta La segunda ¿Cómo rescaté yo a... Bueno, rescatar ¿Cómo llevé yo el cadáver de Eida Hasta el jardín? ¿Era otra yo del futuro? Luego, no han resuelto nada Lo de las paradojas temporales ¿Qué son las anomalías? Bueno, han dicho que las anomalías Eran como una consecuencia, ¿no? El rasgado del tiempo Que eran cuando Cuando juegas con el tiempo Es como si lo desangraras O algo así Y este crea las anomalías Pues para Arreglar las cosas, ¿no? O algo así Está guay la voz La música Espera, espera que acabe esto Metric Minds Perdón Voy a bajar el volumen Vale ¿Y cómo podemos traerla de vuelta? ¿Y a dónde voy yo ahora? ¿A la ciudad? El juego me ha molado mucho Creo que ha abarcado O sea, ha creado una historia muy chula Pero hay cosas que se podrían haber mejorado Sin duda Sobre la mitad del juego, más o menos Dejó de ser un juego de terror Lo que parecía un juego de terror A convertirse en un juego, más o menos, de acción Casi un Walking Simulator Las escenas que deberían ser Las escenas Las fases que deberían ser Con más tensión O deberían ponerte más taquicárdico No lo consiguen Cuando te persiguen los bichos Es como, bueno Sigo corriendo y no pasa nada Los puzles son muy sencillos Muy, muy sencillos Pero bueno Tampoco me quejo con los puzles Porque yo odio los puzles Soy malísimo La música me encanta Yo sí, la ambientación 10 de 10 Para ser un juego indie Lo han hecho genial No podemos pedirle la calidad De un triple A Porque no tienen los recursos Sencillamente ¿Vale? Todas las limitaciones Y todas algunas escenas Que parecen un poco Es básicamente porque no tienen Los mismos recursos que un triple A Close to the Sun Songed by Porcelain Peel Muchas gracias a nuestra familia Y el apoyo durante dos años de desarrollo Company Pets Zelda The Dog Fritteral Cat Turbo The Cat What? Loving Memory of John Guinea McGuinness ¿Quién sería John Guinea McGuinness? Storm in a Teacup Es la compañía desarrolladora Es la compañía desarrolladora Gracias a vosotros por haber hecho Un muy buen juego Con sus más y sus menos Con sus más y sus menos Me ha parecido un gran juego Teniendo en cuenta Las limitaciones De una compañía indie De recursos seguramente De tiempo puede ser Me ha parecido un gran juego Y si hacen una segunda parte Voy a ser el primero En comprarla Pues seguramente me lo compre Porque me ha encantado Y también se han tomado la molestia Cosa que agradezco infinitamente De doblar el juego No solo traducirlo Sino doblarlo Y eso lo agradezco yo Creo que sobre todas las cosas Agradezco un buen doblaje Y una buena traducción al español Porque muy pocos juegos A día de hoy Bueno, muy pocos tampoco Pero de muchos indies Que me interesan al día de hoy Muy pocos tienen Localización al español Y te paras a pensar Y dices Hostias También Lo entiendo, ¿no? Porque en Europa El único país que habla español Es España Y la mayoría de Compañías indies Son todas en Europa Que si son noruegas Que si son alemanas Polacas Un montón de ellas ¿Sabes? Y como que no El nicho de Público español No les sale rentable ¿Sabes? Pero que una compañía Lo haga, tío Traduzca en su juego Ya el doblaje Lo podrían haber dejado En inglés Y dejar la traducción Lo cual lo hice Agradecido también Pero haber una traducción Tan buena Y un doblaje Tan bueno Me encanta La historia La historia me ha gustado Me ha atrapado Me ha intrigado Y bueno Y me encanta que dejen Preguntas en el aire Porque Y el final abierto Significa que van a ser Una segunda parte Close to the Sun 2 En fin ¿Qué os ha parecido a vosotros? A mí me ha encantado Me gustaría leer Vuestros comentarios Vuestras opiniones Y ¿Cómo creéis Que se cerrará la historia? ¿Vale? ¿Qué pasa con Tesla? ¿Qué Que ha sido de la segunda Rose Que llevó a Ida en brazos Hasta el jardín? Y Nada Todo el tema De las anomalías temporales Las fisuras Todo eso En fin Dejadme vuestros comentarios Espero que os haya gustado la serie Y nos vemos en la siguiente Chao